Buenas a todos, bienvenidos una vez más a Pokémon Trading Card Game Online. Hoy estamos con un mazo hecho para no tener amigos, porque desde luego si sacas este mazo es posible que a tu oponente no le haga ninguna gracia. Este mazo, Hundumex Bunelbi, se basa en descartar el mazo del oponente y al final ganar por eso, porque el oponente no puede robar carta al inicio de su turno. Recordad que hay 3 maneras de ganar, o bien robando tus 6 premios, o bien no dejando ningún Pokémon en el campo del rival, es decir, derrotar a su último Pokémon activo y que no tenga ningún Pokémon en banca. La tercera forma es haciendo que el oponente no pueda robar una carta de su mazo al inicio de su turno. Esta estrategia es la que se conoce como Mil, un mazo Mil, existe en varios juegos, no solo un Pokémon, no es un término de aquí. Y para ello utilizamos 2 Pokémon. El primero es Hundumex, Pokémon tipo fuego de 170 puntos de vida, que cuenta con 2 ataques. El primero, Melting Horn, por energía fuego descartaremos las 2 cartas superiores del mazo del oponente. Y es el ataque que usaremos siempre, siempre queremos usar Melting Horn, salvo algún caso muy excepcional que queramos utilizar Grand Flame. Su segundo ataque, 2 energías fuego, 50 puntos de daño, unes 1 energía fuego de tu pila de descartes a 1 de tus Pokémon en banca, pero por lo general queremos hacer Melting Horn. Grand Flame sería, por ejemplo, que el oponente tenga algún Pokémon en el activo, ningún Pokémon en banca, que lo mates de un Grand Flame y no le queden más Pokémon en el juego y ganes de esa manera. Pero por lo general, eso es un caso muy rebuscado, queremos ganar descartando el mazo del oponente y para eso utilizamos el primer ataque, el Melting Horn. Después también contamos con Vanelby, Pokémon básico, incoloro de 60 puntos de vida, que cuenta con 2 ataques que cuestan 1 energía incolora. El primero, Barrow, descartas la carta superior del mazo del oponente y el segundo, Rototiller, mezclas una carta de tu pila de descartes en tu mazo, es decir, la devuelves al mazo. Sin embargo, lo bueno que tiene Vanelby es que tiene el rasgo antiguo Omega Barrage. Este Pokémon puede atacar 2 veces por turno, si el primer ataque noquea al Pokémon activo del oponente, puedes atacar otra vez hasta que el oponente elija un nuevo Pokémon activo. Aún así, este Pokémon no hace daño, así que ese caso no ocurrirá. Pero lo bueno es que, igual que con Jundum, podemos utilizar Barrow 2 veces y descartar 2 cartas del mazo del oponente. O también podemos utilizar Rototiller para recuperar alguna carta, pero por lo general queremos descartar cartas. Pues eso, tenemos 2 Pokémon que descartan cartas, ambos descartan 2. Jundum tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Jundum, por una parte, tiene 170 puntos de vida, pero tiene el problema de que da 2 premios al ser derrotado. Y Vanelby tiene la ventaja de que, aunque aguante bastante menos, solo da 1 premio. Así que conviene saber qué Pokémon queremos utilizar en cada situación. Otro aspecto que tiene el mazo es que, como no robamos premios, con este mazo no se hace daño y por lo tanto no se roba premios, hay que contar con que las 6 cartas de premios se quedarán siempre ahí. Es algo a tener en cuenta. Por lo demás, llevamos también un par de Shaming para robar más cartas utilizando la habilidad Setup. Y eso conformaría, que no me salen las palabras, eso conformaría la lista de Pokémon. 8 Pokémon son muy pocos, así que espera hacer algunos mulligan. Tampoco es algo malo, puesto que si de momento coge los mulligan te está facilitando el trabajo para descartarle todo el mazo. Pero también es cierto que si roba más cartas, lo va a tener más fácil para que su mazo funcione y ejecutar su estrategia. Por lo demás, el resto del mazo van a ser cartas de Disruption, que se dice en inglés. No existe el término exacto en español, y si existe no sé cuál sería Disrupción, que yo sepa, no existe en español. Y si existe, en el diccionario no aparece. En cualquier caso, ahora llevamos cartas, lo típico, para descartar cartas del oponente, para fastidiarle la mano, ese tipo de cartas. Entonces, empezaremos con 4 martillos demoledores, lanza una moneda, si sale cara, descartas una energía unida a uno de los Pokémon del oponente, y 2 martillos mejorados, descartas una energía especial unida a uno de los Pokémon del oponente. Descartándole energías al oponente, impedimos que ataque, y al impedir que el oponente ataque, podemos usar nosotros más veces los ataques, tanto Melting Horn como Barrow, que es lo que queremos hacer. Entonces, también llevamos 4 Super Scoop Up, 4 Super Levantes. Esta carta nos permite reutilizar a Shaming, pero lo que va bien en este mazo es que nos permite recuperar un Hundum que esté dañado, denegar esos 2 premios al oponente, y podemos en el mismo turno bajarlo y unirle la energía que tuviera unida. Es una manera que tenemos de curar nuestra salud, y al mismo tiempo también puede servir a modo de cambio. ¿Qué llamamos también? 4 Trick Shovel, 4 Palas, Juguetona. Miramos la carta superior de cualquier mazo, tanto del tuyo como del jugador, eliges el tuyo o el del jugador, que se entienda. Puedes descartar esa carta o devolverla a la parte superior de su mazo, es decir, con esta carta podemos ver la carta superior de mi mazo o del oponente, y si queremos descartarla. Obviamente esta carta la usaremos para mirar la carta del oponente y siempre descartarla. Y eso serían los objetos de entrenador así más importantes. Luego llevamos también 4 Buscapelea para reutilizar partidarios, 4 Ultra Ball para buscar nuestros Pokémon, 3 Correos de Entrenador para facilitar un poco encontrar el resto de entrenadores, y una Super Caña para recuperar Pokémon y energías, cosa que nos vendrá bien porque llevamos pocos Pokémon y también pocas energías, así que nos va bien reutilizarlo. Y ahora vamos a pasar a los partidarios, que raro, normalmente miro primero los partidarios y luego los objetos, y esta vez lo he hecho al revés. Bueno, ¿qué más dará, no? 3 Profesor Ciprés para robar más cartas, 2 Abedul para lo mismo, 2 Shanas para lo mismo. Este mazo lo cogí de internet, yo no sabía muy bien cómo utilizar este mazo, así que miré la lista y digo, mira, con esto se puede empezar. He visto listas que sustituyen algunas cartas para incluir una línea 2-2 de Croodont, el Croodont de Primal Clash, que ahora, bueno, no sé si lo tengo, así que lo pondré como Show Not Owned. Croodont. Este Croodont que no, no lo tengo. Este Croodont de Duelos Primigenios, que tiene la habilidad Unrally Claw, cuando juegas este Pokémon de tu mano para evolucionar a donde tus Pokémon, puedes descartar una energía unida al Pokémon activo del oponente, es decir, con eso tenemos aún más descarte. Y en esta lista no lo llevo, pero he visto listas que sí, así que pensad en incluirlo si queréis probar este mazo. Y ahora sí, vamos a ver el resto de partidarios. Ya he dicho, 3 Ciprés, 2 Abedul y 2 Shanas como cartas principales de robo. Lo llevamos también para fastidiar 2 Juez. Cada jugador mezcla su mano en su mazo y roba 4 cartas. Uy, your trade is complete. Mira qué bien. Vale. Y una vez tenemos esto, esto lo usaremos para fastidiar la mano del oponente. Es posible que devolvamos algunas cartas al mazo del oponente, pero si con eso conseguimos fastidiarle la mano y que no pueda ejecutar su plan, estaremos beneficiados. Un par de Lysons. En este caso Lysons no nos sirve para derrotar algún Pokémon débil de la banca del oponente, sino para llevar algún Pokémon inútil del oponente al sitio activo. Imaginad, por ejemplo, que el oponente lleva un mazo con Pokémon X y tiene un Juppa. Si hacemos Lysons a ese Juppa, seguramente no pueda atacar con él. Ya tendrá que buscar que si piedra a Pómez, que si cambio para entrar a retirarlo, porque si no, no podrá atacar. Y si no ataca es eso. Nos da más oportunidades para usar nuestros ataques de descarte y vaciarle el mazo. Y en este caso para eso utilizaremos el Lysons. También pensad que, por ejemplo, si conseguimos descartarle todos los cambios, todas las piedras a Pómez al oponente y lo dejamos sin energías, no tendría forma de retirar un Pokémon inútil del sitio activo y no podría atacar en toda la partida. Acabaríamos ganando nosotros descartándole las cartas. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. También llevamos dos reclutas del Team Flare. Descartas una energía unida al Pokémon activo del oponente. Estos son más descartes. Un Xero para lo mismo. Escoge una herramienta, una energía especial unida a un Pokémon en juego y la descartas. Podemos utilizarlo para descartar eso, piedras Pómez, alguna energía especial que queramos descartar. También llevamos un Ace Trainer. Los entrenadores guays. Solo ves jugar esta carta cuando tengas más premios que tu oponente. Como no robamos premios, casi siempre tendremos más premios que el oponente. Cada jugador mezcla su mano en su mazo. Y después tú robas 6 cartas y tu mente roba 3. Con solo 3 cartas tu oponente no va a poder hacer muchas cosas. Así que se puede quedar varios turnos atascado. Y nosotros de mientras seguiremos descartándole energías. Bueno, energías y cartas. Me he liado. Y por último una Z. Pon uno de tus Pokémon en tu mano y descarta al resto de cartas unidas a ese Pokémon. De nuevo, es igual que los Super Levantes. Lo usaremos para curar a nuestros Pokémon o recuperar algún Shaming para denegar esos dos premios. Y en cuanto a herramientas, llevamos un par de chalecos a salto para reducir el daño que nos puedan hacer. Cualquier daño hecho al Pokémon que tenga esta carta unida por Pokémon que tenga energías especiales se reduce en 40. Y también para fastidiar esos mazos basados en Pokémon X. Ya me estoy quedando sin voz. Tenemos 3 cascos resonantes. Los ataques del Pokémon que tenga esta carta unida cuestan una energía incolora más. Esta carta se pone en los Pokémon X del oponente. Y hace que les sea más complicado atacar. Y por último llevamos 6 energías fuego para poder atacar. Esto es el mazo. No tiene mucho misterio. La verdad no me parece excesivamente complicado de utilizar. Más que nada hay que saber cuándo sacar a Hundum, cuándo sacar a Vanelvy, cuándo utilizar cada cosa. Cuándo utilizar por ejemplo un entrenador guay o un recluta o el Lyson. Pero aparte de eso no tiene mucho más misterio. Vamos a hacer una partida. No creo que hagamos más de una porque es un mazo un tanto lento para ganar. Ya que no gana por premios. Pero bueno, vamos a ver que tal funciona. Sacamos cara, así que empezaremos nosotros. Eso está bien porque si su mazo está basado en Pokémon X con un casco resonante le podemos fastidiar muchísimo el primer turno. Uh, no está mal la mano. Allá va Hundum. Y él empieza con Machop. Hmm, mazo de tipo fuego. Uniremos aquí la energía. Usaremos la Ultra Ball para descartar. Un martillo y una Z. Cogeremos un segundo Hundum. Lo colocaremos aquí. Usaremos la pala. Para descartarle una energía lucha. Y ahora usaremos Shaming para robar más cartas. Hmm... No sé si bajar a Vanelvy. Me pegaría de bastante. Pero bueno, como solo da un premio, lo pondremos... Y... Creo que podemos acabar el turno así. Podría usar la Shanna, pero la verdad es que no me parece mal esta mano. Quiero tener esa energía a fuego para unírsela al próximo Hundum. Es un mazo solo de Pokémon tipo lucha, me parece recordar. Quizá no es el mazo más competitivo del mundo. Sin embargo, con que se pueda ver cómo funciona el mazo del plan descartando energías, descartando cartas del mazo y tal... Con que se vea eso, yo me doy por satisfecho. Porque lo cierto es que es bastante difícil encontrar... Madre mía, descartar ciprés en primera mano. Uff, martillo mejorado que no le sirve. Otra energía, un Nebul Refresco que no lo puede poner este turno. Caramelo raro. Coloca otro matchup. Le coloca una energía fuerza. Y pasa el turno. Vale, pues... Energías de Hundum. Usaremos la Shanna. Y mirad por donde. Martillo mejorado para descartar la energía especial. Ya atacaremos con Melting Horn. Que lo hemos descartado. Oh, es un mazo Medicham. Lo hemos descartado el Medicham. Y otra energía lucha. También tiene martillos. Uy, también tiene martillos. Menos mal que aún tengo... Por algún lugar aún tengo un... Una super caña que la puedo utilizar para recuperar energías. Allá va Machoke. Sin embargo, si es un mazo Medicham, ¿por qué no pone los Meditites? Versus Seeker para coger otro ciprés. E imagino que lo utilizará. Está cometiendo un error y es que está robando demasiadas cartas con ese ciprés. Solo lo único que hace es facilitarme más el trabajo. Knuckle Punch para hacerme 50. Vamos a utilizar Melting Horn en este turno. Y me reservaré el siguiente para utilizar el Super Levante. Imagino que ahora vendrá Machamp. Ahí lo tenemos. Y una Corellia para buscar un Meditite y otro Pokémon. Pero es que ya ha perdido dos Medicham. Imagino que puede recuperarlos con la super caña. Le quedan 23 cartas. Coge al Andorus. Y veamos si coge una super caña. No, ha cogido un cambio. Ya veo lo que quiere hacer. Quiero utilizar al Andorus para recuperar energías del descarte y cargar al Machamp en la banca. El Ciprés. Vamos a utilizar primero un Martillo. Vamos a descartarle esta energía. Para que haga menos daño. Cara. Lo siento amigo, tú no vas a coger premios. Esta aquí. Energía aquí. Y otro Melting Horn. Melting Horn. Y descartamos. Una energía fuerza y la cinta fuerte. Le quedan 16 cartas. Pero es eso. Aunque ponga dos energías ahora no puede atacar. Coloca Meditite. Le quedan 13 cartas ya solo. Y ahora si... Decide retirar manualmente. Al Andorus. Mira si Al Andorus está bien para recuperar energías. Pero es eso. Ha tenido que descartar otras dos. Y ahora solo recuperar a una. La pregunta es... ¿Cuánto me hace esto? 80. 110. Bueno, 80 más 20. Porque me haría 100. Energía lucha. Ya no puede recuperar esos Pokémon. ¿Qué hemos descartado ahora? Chica del centro Pokémon y Corellia. Le quedan 6 cartas. Si veo que me hace mucho daño en el próximo turno... Super Scoop Up. Cruz. Lástima. Pero aún tenemos esto. Team Flair Grand. Y Melting Horn. Para descartarle... Para descartarle... Madre mía. El Energy Recycler y el Lucario X. Y le quedan 3 cartas. Próximo turno ya gano. Incluso aunque me lo mate. Retira. Shout of Power de 60. ¡Uy! Justo me ha matado. Logar a 2 premios. Pero puedo colocar a... Hundum. Le quedan 3 cartas. Así que en el próximo turno... Aún le quedaría... La posibilidad... Claro, robaría una carta. Si puedo hacerme un One Hit K, yo perdería. Pero no puede. No veo como puede matarme 2 premios de un turno. Porque no puede cargar con 2 energías a Machamp. Melting Horn. Madre mía. ¿Cuántas energías lleva este hombre? Descartamos otra energía y la carta del profesor. Sal Cipres, porque no lo puede ganar ya. Me pega de 60. Une la energía. Me pasa el turno. Y gano. Mira, no empezamos con una mala mano. Así que vamos con Hundum. Y a ver con qué empieza. Mewtwo y Mewtwo. Uy, cuántos Mewtos. Vamos a... Unirle las All Best. Lo bueno de este Mewtwo es que no puede utilizar Damage Change. Uy, qué mal pronuncio en inglés. Damage Change. Puesto que no le hacemos daño. Así que no hay forma de que nos quite el daño que le hagamos. Vamos a descartar estas dos cartas. Vamos a por otro Hundum. Tengo un Hundum y un Banel bien premios. Y sabéis que eso significa que no los puedo recuperar, ¿verdad? Bueno, vamos a... Es que no sé si coger a Hundum o a Shamin. Vamos a coger a Hundum. Y usaremos el Busca-Pelea para coger una Shanna. Va, que me sale otro. Uy. ¿Quiero cogerlo o no? ¿Quiero cogerlo o no? No, quiero coger el Abedul porque no tenemos más partidarios de robo. Menudo Double Head Ringer en turno 1. Sí, sí. Tú ponle la energía. Si te la voy a descartar. Ciprés. Queda descartado ya. Juppa, Zoroark. Uy, como sabía que Juppa no le servía en este enfrentamiento. Zoroark podría ser problemático si pongo demasiados Pokémon en banca. Pero por lo general... Compresor. Uy, el compresor no sé si te va a ayudar ahí, ¿eh? Que realmente no pasa nada porque pierda turnos para Mega Evolucionar. Si me sale un Seeker, ya tengo un Team Flare Garant aquí, así que puedo descartarle esa sola e irrisoria energía psíquica. Olo, es Olo, es Olo, esta energía. A ver, está pensando de qué me quiero descartar. Pero claro, si usas tus compresores con demasiada felicidad, te pasará que te quedarás antes sin cartas. Ha descartado los dos Mewtus y un Compresor. No quiero usar más Mewtus. Shrine of Memories, estadio que tampoco le va a ayudar mucho porque... Si es un Mazón Mega Mewtus y, como parece ser que es, no le hago daño. Con el Damage Change, coge el vínculo espiritual. ¡Hombre! No sé a qué Pokémon se lo va a poner el vínculo, la verdad. Vamos con la Shanna, no me la juego con el Abedul. Vamos a utilizar el Correo, a ver si nos sale un Martillito. No, pero nos sale esto. Así que ya sabe que se le avecina en el próximo turno. ¡Belting Horn! A ver si hemos descartado un Mega Turbo y un Abedul. Buah, es que imaginaos que le descartamos el Mega Mewtus y... Otra energía psíquica. Voy a atacarme con Shattershot. Otro Ciprés. Si Mega Evolución no atacará en este turno y le quitaré la energía. Así que no sé si es lo que le interesa. ¡Ultra! Descarta otro vínculo y otro Shaming. Para coger un Mega Mewtwo X y... Y ponerlo. Pero es una lástima, pero no te voy a dejar atacar este turno. Toma. Pa' ti. Y ahora vamos a usar el Super Scoop Up para coger a Shaming y volverlo a bajar. Para robar tres cartas. A ver si lo podemos descartar la otra energía. Uy, va a ser que no. Pero bueno. Podemos utilizar Melting Horn para descartarle dos cartas. Necesita tres cartas para atacar porque tiene el casco resonante puesto. Lyson y Ciprés. Oh, la doble. La doble que la perderá este turno. Psychic Infinity. Me pega de 90. Me pega de 90 porque tengo el chaleco. Pobrecillo. Es que le estoy amargando mucho la vida. Martillo pa' ti. Para la energía especial. Ahora sí vamos a utilizar el Abedul. Voy a utilizar el Ciprés, pero venga, usaremos el Abedul. Robo siete cartas. Vamos a colocar un Banelby. Uno solo. Y usaremos las dos Trick Shovel. Fuera Busca Peleas. Fuera Vínculo. Le quedan 18 cartas. Melting Horn. Lo malo es que en el próximo turno me mata con otra doble. Uy, ahí está. Psychic Infinity de 90. Qué pena que me mate incluso así. Vamos a ver si el martillo surge. No. En ese caso recuperaremos el Team Flair Grand. Descartaremos la doble. Y usaremos Melting Horn de nuevo. Vale, otro Mega Mew2i descartado. Lo hemos descartado. Los dos Mega Mew2i. No puede ser. No puede ser. A no ser que yo de cuatro se ha quedado sin Mega Mew2i. Y le quedan 12 cartas. Próximo turno voy a hacer dos cosas. La verdad es que he tenido muchas cartas en mano, así que no me extrañaría que tuviera una tercera doble en mano. Joder, y la tenía. Me pegará de 40 más que aún así no es suficiente para noquearme. A ver si en el próximo turno nos salen martillos. Aún debería tener otro martillo mejorado y tres martillos demoledores. Podría haber aprovechado algunas de las cartas de búsqueda para ver si lo tenía todo, la verdad. Es que siempre se me olvida. En partida física lo hago y luego aquí siempre se me olvida. Me voy a robar una carta de más. Es decir, con cuidado. Ultra. Uy, de muchas cosas se está descartando. Se ha descartado de una Hexmania que dio una energía psíquica. Sí, en este turno haremos Ciprés. A no ser que tengamos un Top Deck bueno. Mi intención es hacer Ciprés. Busca pelea para Ciprés. Vamos a partidar este turno. Piedra Pómez para Shaming Ciprés. ¿Se queda cuatro cartas? ¿En serio? Mega Turbo. ¿Me puede noquear de un golpe? Vale, con dos Mega Turbo puede ser que sí. Jope, se ha puesto un montón de energías el cabrón. Psychic Infinity. De 190. Madre mía, madre mía. Le quedan dos premios. Asco de doble Mega Turbo. Uf, decisión complicada. Sé que tengo un Banel bien premios, así que eso no lo puedo descartar. Le quedan cuatro cartas, así que he de sobrevivir un turno. A ver, ¿qué le puede quedar aquí? Dos busca pelea, tres busca pelea. Uy, es que está complicado porque puede que tenga el Bus... Tengo dos problemas. Nada, tengo que usar el Ciprés por narices. Vamos a Cipresear. Ese Super Scoop Up debería poder utilizarlo. Y me tiene que salir cara porque si no creo que ya he perdido. ¡No! ¡Mierda! Eso es que he perdido. Porque ahora me hará Lyson y me matará el Shaming. ¡Qué pena! ¡Por poco! Por el maldito doble Mega Turbo. Llevo a recuperar el Shaming y ya gano. Bueno, pues nada. Lo hemos intentado, ¿no? Claro, la Z no lo puedo utilizar, así que... La verdad es que... Si me puedo atrapar un Shaming... A ver, Super Caña para recuperar. Hundum, Energía y Energía. Es que si me puedo atrapar un Shaming, me puedo atrapar dos. Y si de las tres cartas que voy a robar con Shaming, si lo pongo, me salen martillos, aún podría ganar. Sí, vamos a hacerlo así. Vaya por Dios, si me salen las energías. ¡Ay! ¡Qué lástima! Oh, ya va el segundo Lyson. Venga, a ver si es el busca pelea. Shaming. Y le quedan dos cartas. Si le queda un busca pelea en mano, ya ya he perdido. ¡Vaya por Dios! Y lo tiene. A una carta me he quedado. ¿Os lo podéis creer? Y le ha salido el doble Megaturbo y ya no podía ganar. Bueno, pues hemos perdido esta partida. Posiblemente si hubiéramos ido con los Bunnelbees hubiera ido mejor, pero lo cierto es que no esperaba que me sacara tantos Megaturbo de golpe. ¿Habéis visto cómo funciona el mazo? Bueno, hemos estado a puntito de ganar, si no fuera por ese turno de suerte que ha tenido el oponente que le han salido los dos Megaturbos. Bueno, ¿qué decir? ¿Me lo merezco? Pues puede ser, ¿no? Por utilizar un mazo tan asquerosillo y tener el doble Head Ringer en el primer turno, al final pues me ha metido el doble Megaturbo, tenía las dobles en mano y al final he perdido. Podría haber ganado si me hubiera salido cara de ese último Super Levante, porque entonces hubiera recuperado el Shaming, no hubiera bajado el otro y mi oponente estaría obligado a cogerme un solo premio y en el próximo turno ya hubiera ganado. No ha salido así, ha salido cruz, son cosas que pasan, aún así han sido dos partidas muy divertidas, dije que haría solo una pero al final he hecho dos. Y nada, habéis podido ver cómo funciona este mazo, espero que lo probéis porque aunque sí que es cierto que para algunas personas puedan ser un mazo muy asqueroso, no deja de ser un mazo del juego, hay que saber combatir todo tipo de mazos y cuando lo usas y eres un poco malvado como yo, es bastante divertido. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, recordad dejar algún like, un comentario, lo que queráis. Para mostrar vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!